Música 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 A ver, yo le quiero, Yo le quiero es pedir Es seguir con las mujeres soledas A todas las mujeres que te gusten O quieres porque te gustan La bestaria de la gente O qué es como personas Me dices que soy un lesión porque si él me ando todo a la luz Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir iniciando y andale Pero si vienes como solitas estas borracheras y andale Pero no cuantos me canto suaves de andarte cuidando y andale ¡Gracias!